Hola que tal amigos, bienvenidos en esta entrega Les comento y les comparto Como introducir un reproductor web En su pagina de internet para que puedan escuchar Su emisora por internet A traves de su pagina web E incluso desde su movil Entonces conecten amigos a amigos del video Y bienvenidos Y bien para que lo tengan en cuenta Y necesidad de hacer algo complicado Como en otros tutoriales Simplemente les doy una solución aproximada No se desconecten amigos Y veamos como se hace Paso 1 De hecho este video es el complemento del anterior Que lo dejo en la descripción del video Y también en la pestaña Ingresamos al link que dice Online Radio Box Ingresamos a este link En la parte lateral derecha dice Registrarse No registramos Aceptamos términos y condiciones Y de hecho podemos iniciar sesión Tanto con una cuenta de Facebook, Google, Twitter, Yahoo o Apple En ese caso ingresé provisionalmente Con mi cuenta de Twitter Iniciamos la sesión con usuario y contraseña Luego autorizar aplicación Hacemos clic ahí Y se cierra esa subventana Luego nos ubicamos en la parte inferior de la pantalla Donde dice Rellenar solicitud Para añadir estación Y bautizamos el nombre de nuestra estación radial Como ejemplo Como ejemplo coloque Molinos FM País Colombia Estado Región Distrito Capital Ciudad Bogotá DC Y la frecuencia de emisión En FM Colocamos la frecuencia Si está en AM Colocamos la frecuencia de AM Si no emiten por AM o FM Simplemente no diligenciamos este espacio Géneros Ahí colocamos crossover Si es una estación de salsa De música gospel Si es de noticias Etcétera, etcétera Separado por comas Desde luego Atención Enlace de streaming Esa información es suministrada Por el panel de control Como ejemplo En el Centroa CAS También se están en el panel de control De Xeno Radio Control Ahí diligencian la información Y ahí está todo lo que necesitan saber Acerca de la dirección de streaming Y de hecho Para los que manejan Listen to More Video Que está en este video Que lo dejo en el link Que viene el video Rápidamente Ingresamos al panel de administrador De Listen to More Video Hacemos clic donde dice MPU Abremos nuestro reproductor web Nuestro Windows Media Un ejemplo Hacemos clic en propiedades Debemos que copiar la URL MPU Y anexarla Donde dice Enlace de streaming Así como lo ven en pantalla Luego donde dice Descripción Colocamos con la mejor música Del momento Noticias, etcétera La información de nuestro Correo electrónico Y también nuestra dirección O nuestro código postal La parte inferior de la pantalla Subir el logo de la estación Seleccionamos el archivo Luego hacemos clic en donde dice He leído aceptado Los términos y condiciones Y enviar una solicitud Para añadir estación Paso número 2 Si nuestro registro Ha sido exitoso Esperamos entre 2 a 5 días hábiles En mi caso Al tercer día Abrí Ya me dieron la respuesta Abremos el buzón De nuestro correo electrónico Como se plasma en pantalla En algunos les va a aparecer En el menú recibido Otros en spam Revisamos Hacemos clic donde dice Registro exitoso Abremos el mensaje Y luego el link Que está en el correo Lo abrimos No hay ningún problema Ya se plasma el logotipo Y el nombre de su estación radial Luego hacemos clic donde dice Widget del reproductor Hacemos clic ahí Lo que ven en pantalla Ya ha sido previamente modificado En algunos casos Les va a aparecer de color Azul oliva O azul celeste Hacemos clic donde dice Inicia reproductor Automáticamente Borde redondeado Eso está a criterio de ustedes Y debe ir de acuerdo Al background O al color del fondo O del banner De su página web Blog O de la página donde esté Todo lo que corresponde Al streaming radial Seguidamente La parte lateral derecha Copiamos el código HTLM Y de hecho dice Copia este código Y pégalo en su sitio Lo copiamos Y así iniciamos el paso Número 3 ¿Cuál es el paso número 3? Abrimos nuestro editor De nuestro sitio web Como lo ven A modo de ejemplo El editor de Wiz Hacemos clic en agregar Luego buscamos el menú incrustado Integra un widget HTLM Ingresar código Lo pegamos Y automáticamente Se les debe que plasmar En su pantalla Acomodamos O lo ajustamos De acuerdo Al diseño De su sitio web Luego damos clic En publicar Para los que manejan La opción de blogger La parte lateral derecha Vamos donde dice Páginas O página Editamos el espacio O la página Ahí pegamos el código Damos en publicar O vista previa Y listo Así se les debe que aparecer En su dispositivo ¿Ok? Otro ejemplo Voy a utilizar Una página creada Con la opción de WordPress Ingresamos al panel De edición En la parte lateral izquierda Donde dice páginas Vamos a la página principal Con la cual queremos editar Página de inicio Editar Para los que manejan Con Elemator Hacemos clic ahí Elegi tu estructura Elegimos esta Como a modo de ejemplo Y buscamos el signo HTLM Lo arrastramos A la página principal Para editarla Código HTLM Pegamos O sea lo que habíamos Copiado previamente En el radio box Lo pegamos Y listo Y lo acomodamos también Les recomiendo Que sea la parte superior De la página Y listo Esto es un ejemplo Un ejemplo Damos clic en actualizar Y así se les debe Que apreciar En su ordenador En su laptop ¿Será que va a sonar En nuestro móvil? Escuchemos Sonó Utilice para este ejercicio Una canción De un cantante De música popular Colombiana En el amor Seré malo De Victor Hugo Toro Y de hecho Suena En un teléfono Básico Como en un Nokia 2 E incluso En un sitio Web gratuito Como es la versión Whispery ¿Ok? Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Para este final E inicio de año No se desconecten Del video Like, share Y lo importante Para que se suscriban Ahí en Arroba Al aire John Tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba Al aire John